Este pueblo de Álava, Luquiano, parecía hoy una verdadera postal. La nieve ha cubierto casas, tocaba resguardarse y el mejor aliado ha sido la leña. De leña todos bien revistos, pues ya no pasamos frío ni pasamos nada. El ganado también necesitaba un poco de calor. Tiene que estar resguardado, hay que darles más comida porque no pueden comer en el campo. En Burgos el tiempo no estaba para Mercadillo, aunque le han puesto ganas. Estamos en invierno y hay que abrigarse. Somos espartanos, somos de Burgos. Y sobre todo, trineo. Sí, los niños se lo pasan genial. En Galicia, grandes y pequeños disfrutaban de los copos. Ni las caídas han evitado seguir divirtiéndose con estas estampas. Gorros y paraguas no podían faltar, aunque hay quien se ha despistado. Es que sí, se me ha olvidado en casa. Bueno, no lo he querido coger. Valencia tampoco se ha escapado y Santi por primera vez averiguaba qué era ese manto blanco. En la carretera de Benasque, Huesca, se producía este alud. A pesar de que Protección Civil y Emergencia recomendaban alejarse de las playas, no han faltado desobedientes que no querían perderse ninguna ola en San Sebastián. Las fuertes rachas de viento han dejado por los suelos motos y cubos de basura, llegando en algunas provincias hasta los 100 kilómetros por hora. Contrasta la situación con el sol de Sevilla. Aquí no nos podemos quejar del tiempo. Aunque las bufandas y abrigos no se han quedado en casa. Hace bastante fresco, la verdad que sí, para ser Sevilla. Mucho frío, que no estamos acostumbrados a esta temperatura. Y han dejado a más de uno helado.